Música 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 Gracias. 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 ¡Ariba la mamá, esperando el chugar! ¡Aberta un cero, biendo del troco! ¡Qué cosa? ¡La alegría que sea! ¡Suntando, suntando, suntando! ¡Suntando, suntando, suntando, sonando! ¡Hey, agarria, agarria, agarria! ¡Pusando, somos! ¡Hey! ¡Pusando, somos! ¡Hey, culi, jes! ¡Hey! ¡Suntando, hey! ¡Ariba, agarria, agarria, agarria! ¡Suntando, hey, eh, hey! ¡Arabay! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal!